Oye, Saúl, ¿qué estás buscando? Vanessa, estoy buscando al ciudadano ambiental de este año. Cada ganador puede llevarse hasta 5.000 soles. Pero Saúl, aún no conocemos a los ciudadanos ambientales 2012. Eso quiere decir que todavía tengo la oportunidad de ganar el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental, el Ministerio del Ambiente, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental. Premio a los mejores desempeños ambientales de la ciudadanía, que a través de proyectos realizan propuestas favorables para el ambiente. Yo quiero ser un ciudadano ambiental, ¿cómo hago? Entra a la página web del Minal y encontrarás todas las bases del concurso. Tienes plazo hasta el 14 de septiembre para enviar tu postulación y participar en cualquiera de las 7 categorías. Educación ambiental. Voluntariado ambiental. Participación comunitaria ambiental. Econegocios y biocomercio. Tradiciones ambientales populares. Expresiones artísticas. Y campaña en medios de comunicación. Saúl, ya no busques más porque este 5 de diciembre conoceremos a los ciudadanos ambientales. Y a ti, ¿te gustaría participar en esta cuarta edición del Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental 2012? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!